Pues venga, hoy vamos con un vídeo un poco distinto, ¿no? Voy a reaccionar, ¿no? A opinar un poquito sobre el vídeo que ha hecho este LeFpiderCulé acerca de lo de la sanción a Fede Valverde. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo. Vídeo un poco distinto, ¿sabéis? Yo creo que no he hecho nunca ningún vídeo de este tipo, ¿no? Reaccionando a un vídeo de otra persona que tiene un canal de YouTube y tal, sea del Barça, del Madrid, me da igual. Sí que quizá he hecho algún vídeo pues reaccionando o metiéndome con algún jugador de fútbol, ¿no? Por tonto o por carnicero. Pero bueno, en este caso ya digo, es más bien una reacción. Es decir, yo iba a sacar un vídeo por la sanción esta de 4 o 5 partidos que le puede caer a Fede Valverde o que le ha caído a Fede Valverde, lo que pasa que al final me he desviado. He ido a buscar información y me he encontrado con el vídeo de este chico, de un tío que se disfraza de Spider-Man, que bueno, ante mi sorpresa por lo que he visto, pues tiene un montón de suscriptores y un montón de visualizaciones. Felicidades por ello. Pero bueno, es que cuando he visto el vídeo ya a los 30 segundos ya digo, es que no puede ser, es que no puede ser. Vamos a ver el inicio de este vídeo y vamos comentando. Vamos a hablar de Fede Valverde y de la agresión que le hizo a Baena porque mirad, joder, a Vinicius le insultan cuatro energúmenos descelebrados en el campo de Mestalla y casi se ha montado un incidente internacional. Pues bueno, primero ya empezamos mal, mal, al menos desde mi punto de vista, porque empezamos con un vídeo teóricamente reaccionando, del Spider-Culé reaccionando a esta sanción de Fede Valverde y ya empieza a los 30 segundos, pues bueno, metiendo a Vinicius en medio, ¿no? Que no sé qué tendrá que ver lo de Vinicius con lo de Fede Valverde o con insultos racistas, perdón, que con un puñetazo. O sea, no sé qué tendrá que ver, pero bueno, es la típica esta cosa de meterlo de Vini, ¿no? Utilizar la carta de Vinicius pues para cualquier cosa, ¿no? Antes de nada decir, o sea, decir para que quede claro que a mí no me parece bien el puñetazo de Fede Valverde y pienso que está bien sancionado en el sentido que se tiene que sancionar. No voy a valorar de si, yo qué sé, 4 o 5 partidos son pocos o le tendrían que haber caído más. Yo opino, ¿eh? Mi opinión verdadera es que seguramente, o sea, si esto se puede sancionar, que entiendo que sí, evidentemente, con partidos de fútbol, para mí tendría que ser sancionado con más partidos. Para mí, ¿eh? Porque, a ver, coño, no se puede pegar, ¿vale? Yo seguramente hubiera hecho lo mismo porque, si es verdad lo que le dijo Alex Vaen acerca de su hijo, yo he pasado por una situación similar, lo dije en su momento, es muy duro y seguramente haría lo mismo. Pero eso no quiere decir que una vez ya haya pasado, piense, en este caso yo, pues que evidentemente debería tener una sanción dura Fede Valverde. Pero, como digo, como me he encontrado con este vídeo que, bueno, creo que le podemos sacar jugo de Spider Cule, vamos a seguir por aquí, vamos a dejar a un lado esto, pero bueno, quería dejarlo un poquito claro, lo que es mi opinión, ¿no? Vamos con más cortes, venga. Totalmente estúpida. ¿Qué pasaría si Vaena hubiese sido un hombre de color? ¿Un hombre negro? ¿Qué diríamos? ¿Era un ataque racista de Valverde? ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Cuántos partidos le tendrían que caer? ¿300? Ah, le pega a... Es un chico blanco que le pega a otro blanco en un parking. No pasa nada, cinco partiditos y ya está. Uy, y el Madrid recurrirá. Ah, espérate, que el Madrid recurrirá. Ahora, eso sí, Lewandowski se toca la punta de la nariz por el árbitro. Dos partidos de sanción. No digamos tres. Vale, pues ya veis. Avanzando un poquito más en el vídeo, no he seguido, ¿eh? No he seguido con lo de Vinicius para ser justos. No quiero hacer un montaje tipo el partidazo de la Copa en su momento con Luis Enrique. No es un corte justo después. Lo otro, lo primero, era los 30 segundos. Y esto es, pues, recuerdo cuando lo estaba preparando a los tres minutos, tres minutos y algo, pero, pero otra vez vuelve a decir qué pasaría si fueran dos negros que se pegaran en vez de dos blancos, etcétera, etcétera. Y después ha sacado ya la carta de Vinny, la carta del racismo, y después saca la carta de Lewandowski con lo del gesto a la nariz, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, o sea, amigo Spiderculé, si estás viendo esto, estoy de acuerdo en que no tendría que ser una sanción más o menos igual que meterse o tocarse la nariz como hizo Lewandowski, ¿vale? Que a meter un puñetazo a un compañero de profesión. Con eso estoy de acuerdo. Pero, coño, no sé, tío, ciñete, ¿vale? Que yo no soy nadie, ¿eh? Yo, o sea, ni mucho menos. Pero, ciñete a lo que estamos hablando. Y ya digo, lo de Lewandowski, mira, pero ir sacando lo del tema del racismo y lo de Vinicius es que me parece un poco, ya digo, no sé, no sé. Me parece, ya digo, un poco lamentable tener que sacar esto para, pues, meter mierdas sobre la decisión, que al final el Madrid no tiene nada que hacer. Es la decisión que toman sobre la sanción y tal. ¿Que el Real Madrid va a recurrir? Pues seguramente. Y si yo fuera el Real Madrid, por mucho que pensara que esté bien aplicada, iba a recurrir. Porque, claro, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? No recurres y dices, porque después iremos con lo del club, señor, que esto viene después. No vas a recurrir diciendo, no, te lo mereces tal cual. O vas a recurrir para defender a tu jugador. Y si es verdad lo que le dijo Baena, pues, con más razón aún. Evidentemente, el Real Madrid tiene que recurrir. Igual que lo haría el Barça. Igual que lo haría el Barça. No recurrió el Barça a lo de Lewandowski, que estás hablando de lo de Lewandowski. Está bien hacer lo que hizo Lewandowski, que no tiene nada que ver, ¿eh? Repito, es mucho peor lo de Fede Valverde. Pero, ¿está bien que el Barça recurra? Pues claro que está bien que recurra el Barça. Tiene que recurrir. Coño, ¿no le pagaba el Barça, pues yo que sé, las cosas de Hacienda Messi o el Madrid a Cristiano? Pues bueno, evidentemente. No me parece bien que le pagaran, pero, coño, ellos quieren tener contentos a sus jugadores y a sus estrellas. Y en este caso, pues el Real Madrid tiene que recurrir a la sanción de Fede. Venga, vamos con más cortes que este me gusta. Y, honestamente, me parece que el Madrid, para empezar, el Madrid, si fuera un club señor, esta sanción no la debería recurrir porque se tendría que dar con un canto en las narices. Se tendría que dar con un canto en las narices de la felicidad de que solo le hayan caído cinco partidos. Bien, y ahora vamos con lo que decimos, ¿no? Ya está diciendo que si el Real Madrid fuera un club señor no debería recurrir. Yo he dado mi opinión de por qué el Real Madrid sí debería recurrir a esta sanción. Y, bueno, lo de si es un club señor o no, pues no sé, chicos. O sea, lo dice un tío que es aficionado de un club, del FC Barcelona, que ha estado pagando durante muchos años a Enrique Znegreira, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y que su presidente, pues, yo qué sé, contrata agencias para espionajes a sus jugadores o para que la prensa tal suelte mierda o para presionar a los jugadores a irse porque no tienen un puto duro. Hombre, la verdad, ya digo, que un aficionado del Barça diga que el Real Madrid no es un club señor, tú lo puedes pensar, evidentemente. Pero, coño, después de todo lo que pasó o todo lo que ha pasado, porque de momento no le ha caído ninguna sanción con lo del tema de Enrique Znegreira, que el Barça pagó, yo ya no te voy a decir que lo pagara para favorecer arbitralmente tal, 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 que evidentemente lo pienso, ¿vale? Pero ya, independientemente de eso, coño, me estás diciendo que el Real Madrid no es un club señor porque va a recurrir la sanción de Fede Valverde y, yo qué sé, y presuponemos que el Barça seguramente sí lo sea todo pese a haber pagado a Enrique Znegreira durante un montón de años, pues no sé, chico. Y ahora vamos al final del vídeo, que esto es el final, que esto ya me parece acojonante. Vamos a ver al final, venga. Si no intentéis arreglar nada, si no vengáis de moralinas explicando mil milongas, de que es que tú eres contradictorio, yo soy contradictorio, yo, una afición entera aplaudiéndole a un tío que le ha roto la cara a otro y luego poniendo el grito en el cielo porque a uno de los suyos le llaman mono, venga, hombre, venga, hombre, o sea, no me jodáis, hombre, no me jodáis. Venga, ahora 200 tíos de suscritos del canal del Real Madrid, ¿por qué no puedo tolerar el Spade? Pues pírate, hombre, es que este canal no es para ti, pero este canal es para hombres, coño, no es para nenes lloricones, que a la mínima, me ofendo, me desuscribo del canal. Puerta, hombre, puerta, ¿no te gusta lo que digo? Puerta. Agarra la puerta y fuera, pero no vuelvas más ya, es que no hace falta para lloriquear en este canal no vengas, o sea, con estos temas, porque son serios, son serios, para que ahora te hagas tú el ofendidito, esto no se trata de ti, amigo mío. Bueno, pues como os decía, ¿no? Aquí al final de su vídeo ya viene el show total, ¿no? Donde este, el Spider culé, ese hombre con la máscara, o niño, no lo sé, porque claro, como lleva la máscara puesta, no sé si es un hombre, un niño o qué es, pero bueno, ahora iremos con lo que ha dicho el de hombre, ya empieza el espectáculo total al final, ¿no? O sea, haciendo amigos, diciendo que si eres del Real Madrid y has venido aquí a quejarte, a lloriquear, o como dice él, haciendo esas voces totalmente ridículas, pues que te vayas, que te pires, que no vuelvas más y ya está. Pues perfecto, chico. O sea, evidentemente, o sea, tú estás en tu derecho, ¿no? Es tu canal, estás en tu derecho decir lo que quieras, y estás en tu derecho de animar a la gente a que se vaya de tu canal y que no vuelva más, evidentemente, ¿no? Pero claro, estás diciendo, estás diciendo que no vengas aquí a lloriquear, ¿vale? A quejarte a lloriquear, porque esto es un canal para hombres, ojo, que a mí cuando me ya sacan esto, esto es para hombres, no sé qué, no sé cuántos ya, utilizando como la palabra ser un hombre, ¿no? O como el hecho de ser un hombre, que los hombres pues no lloriquean, no se quejan, etcétera. Esto es una gilipollez, así de claro, ¿no? Pero claro, es que lo bueno de todo esto es que tú, Spider Cule, eres el primero que te estás quejando y estás lloriqueando. Estás lloriqueando por la sanción que le van a meter a Fede porque crees que es injusta, ¿de acuerdo? Ok, yo ya te he dicho que creo que debería ser más incluso, pero es el primero que está lloriqueando, que está metiendo a Vinicius por en medio, que estás metiendo lo del racismo, ¿qué coño me estás contando? Y después dices eso, que no, claro, que quién lloriquea y quién se queja, pues no es un hombre, ¿no? Que este canal es para hombres y si eres hombre, si eres del Real Madrid, perdón, si no eres hombre, eres del Real Madrid y vienes aquí a lloriquear, a quejarte, pues que te pires y que no vuelvas más. Te pidas y no vuelvas más. Esto es lo que dices. Pues perfecto, chicos, yo ten por seguro, ten por seguro que ya digo, me he topado con tu canal de pura casualidad y a ver, en principio, pues no lo sé, no creo que vaya a volver más, pero nada, ¿no? Y una de las cosas que me sorprende, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí listo, me lo voy a poner aquí en pantalla para verlo y leerlo, es la descripción, ¿no? Primero dice, Barça y Spider-Man, ¿qué puede salir mal? Pues no lo sé, chicos, no sé, no sé, ya digo, ¿eh? O sea, voy a decir que es el único vídeo que he visto de este tío, ¿eh? Pero ya digo, he llegado de casualidad, evidentemente conocía quién era Spider-Culé porque, coño, mirad, tiene 172.000 suscriptores, que no es una gilipollez, y yo te aplaudo, porque la verdad es que, al menos, al menos, basándome en el vídeo que he visto, con el contenido que haces, o sea, para mí me parece un exitazo tener 172.000 suscriptores, evidentemente, ¿no? Que sí, nosotros tenemos 6.000, no tiene nada que ver, es una pequeña parte, es un grano de arena con lo que tú tienes, evidentemente, pero la verdad, a ver, y esto es opinable igual que tú opinas, yo creo, ya digo, que bueno, al menos a mí, a mi gusto, ¿no? No me parece un contenido, pues, no sé cómo decirlo, no voy a decir de calidad o no, porque tampoco quiero meterme con compañeros, vamos a decirlo así, de profesión o de lo que sea, ¿no? Pero lo que digo, un tío vestido a mí, ya digo, a mí me parece infantil, ¿eh? A mí, pero vaya, que tú seguramente, pues, quizá, lo dicho, tienes todo el derecho del mundo a criticarme o a decir lo que quieras y que tenga un canal de mierda, o yo qué sé, o que es un canal muy pequeñito en comparación con el tuyo, evidentemente, pero a mí, ya digo, me parece ridículo, me parece de niño, pues, salir con una máscara de Spidey. Y sé que has traído a Joan Laporta, creo que traíste a Joan Laporta, lo vi, lo vi, vi alguna cosa, ¿no? Que traíste a Joan Laporta. Pero lo que digo, me parece, ya digo, a mí me sorprende, me sorprende, y a veces pienso, ¿no? Con las horas que le echamos, que seguramente tú le echas muchas horas también y tal, ¿no? Pero a veces pienso que digo, si hay canales como este de Spider Culé, que, repito, ¿eh? Puede que los otros vídeos sean de una calidad muy superior a este vídeo que he visto yo, ¿no? Pero como todos los vídeos sean estos, de este tipo, vamos a decir así, me sorprende que un tío con la careta de Spider-Man, diciendo lo que dice, y sobre todo, con el corte final que he hecho, hombre, a mí, ya digo, me sorprende, ¿no? Que haya esa cantidad de suscriptores. Y de verdad, bueno, al final, pues, el seitan este también, pues, tiene medio millón o lo que sea, ¿no? Pero, pero nada, no quiero meter más mierda, y además, si estás viendo el vídeo de Spider Culé, evidentemente te felicito, ¿no? Por todas las visitas que tienes con este contenido, pero vaya, que lo de Fede Valverde y a los 30 segundos, chico, sacarlo de Vinicius me parece, me parece acojonante. Muchas gracias, como siempre, por ver este vídeo, saludos, y hoy a las 9 tertulia, ¿eh? Adiós, adiós. Un saludo, gracias.